Bueno, desde que se abrió el cementerio de vuelta, después del cierre por la pandemia, el cementerio está abierto de 9 a 16 horas. Siempre lo que recalcamos es que pueden entrar tres personas por difunto para que justamente evitemos este tipo de problemas. Pero el horario sigue siendo el mismo, de 9 a 16 horas. Y teniendo en mente las actividades del fin de semana, la fecha del fin de semana, ¿están preparando algo? ¿Van a haber horarios especiales? No, lo que sí, nos estamos preparando para la semana que viene, que es el Día de los Difuntos. El horario va a ser exactamente el mismo, pero tenemos tareas previas, o sea, en base a lo que venimos viviendo en el Día de la Madre, el Día del Padre, que pasó, que viene mucha gente, son fechas especiales. Sí, estamos haciendo todo tipo de tareas para evitar también algunas cuestiones que hayan pasado, por ejemplo, el tema del agua, tratar de arreglar ese tema, como para que la gente venga y se sienta más cómoda y pueda realizar las tareas de limpieza, inclusive de sus propios difuntos. En ese sentido, la gente colabora bastante con la limpieza, con el tema del cuidado del dengue, esas cuestiones también, ¿cómo las están trabajando? Bueno, en ese sentido, nosotros en el Día de la Madre, que pasó hace poquito, teníamos a la gente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad haciendo esa concientización, ayudándonos también con esa gente. Lo que pusimos también fue carretillas con arena, para que puedan llevar a los floreros, digamos, lleven arena. Lo que sí es una tarea constante que hacemos dentro del cementerio, que cuando vienen y cargan agua, o sea, constantemente estamos sacando esos posibles focos de infección. Después, en eso, pedimos la colaboración de que queda sucio el cementerio, en el sentido de que traen flores con papeles, se vuela por el viento, o sea, eso es una tarea constante que hacemos de la limpieza acá. Entonces, ¿recomendaciones generales que le darían a la gente para que tengan en cuenta todo esto y que no se den en estas situaciones? Y yo creo que el punto principal en este sentido es traer flores o plantas que sean descartables, o sea, las plantas, ¿cómo se llaman? Las de plástico, claro, que no requieren de agua, y también el tema de la limpieza, o sea, que es mucho más fácil limpiar y no requiere mantenimiento. Y respecto al cementerio metropolitano, ¿no?, este acuerdo entre Garupá y Posadas, ¿cómo vienen trabajando con eso? Y, bueno, ¿cómo viene la capacidad del cementerio en ese sentido? Bueno, en ese sentido, se está trabajando con el municipio de Garupá, ya se hizo un convenio de creación, se hizo la compra del predio, y, bueno, desde el área de planificación de la municipalidad, están realizando el proyecto de cómo se va a dispersar adentro del predio lo correspondiente a Garupá y lo correspondiente a Posadas. Y respecto a la capacidad del cementerio en este momento, ¿cómo vienen trabajando con eso? Porque se hablaba de que no había más espacio, y, bueno, estaban viviendo en ese sentido. Bueno, el cementerio, sí, claramente tiene una capacidad muy limitada, o sea, estamos trabajando, es una tarea difícil diariamente. En este sentido, nosotros estamos procediendo en cuanto a notificaciones, porque hay gente que debe desde hace muchos años, gente desde el 2003, que por ahí no se acerca a pagar, y, bueno, estamos procediendo en cuanto a eso para poder lograr un equilibrio, o sea, de que se acerquen, vean el mantenimiento que estamos haciendo, lo que requiere para poder avanzar con las tareas. Y, sí, el espacio es limitado acá. Entonces, ¿la creación del cementerio metropolitano vendría a ser un buen avance para todas estas cuestiones? Sí, en ese sentido nos ayudaría muchísimo, o sea, el avance de ese proyecto nos ayudaría muchísimo por el tema del espacio, justamente, estamos en un área casi céntrica, y la realidad es que quedó muy chico el cementerio, pero también para la población de Posadas, que está en crecimiento constante. Así que, sí, nos vendría a ayudar mucho. Y sobre las tasas de pago, digamos, ¿cómo está el tema de las deudas? Mucha gente no debe, digamos, ¿cuál es el porcentaje que manejan hoy en día? La realidad es que no tendría un número exacto de porcentaje para decirte, pero sí, así como hay gente que paga, es mayor el porcentaje de gente que no paga, eso sí. Pero sí, por ahí la capacidad de deuda es, son muchos años de deuda, no un año, o sea, por ahí un año no es deuda, o sea, no lo consideramos deuda, pero sí hay gente que debe desde el 2003, te puedo decir, o sea, es mucho tiempo. ¿Y esas deudas qué significan económicamente y también en materia de buena organización para el cementerio? La realidad es que es algo que nos ayudarían nosotros, si ellos se acercan a pagar, nos ayudarían muchísimo al tema del mantenimiento. Hoy por hoy estamos haciendo tareas de todo tipo. Empezamos este mes con la pintura de los panteones para poder ponerlos lindos, atractivos, porque también en su momento se va a reactivar el tema del circuito turístico que se hacía acá internamente. Entonces estamos avanzando con eso. Colocamos creo que 400 plantines, o sea, vamos renovando, se hace tareas de corte de pasto todos los días, poda de árboles, o sea, es una tarea que lleva mucho, o sea, mucho recurso humano también, entonces en ese sentido estaría bueno que si pagan nos ayudaren desde ese lado, o sea, el propio mantenimiento del cementerio. ¿Y respecto a esto del recorrido turístico, se está hablando ya de cuándo va a volver a reactivarse, con un protocolo? No, estamos en tratativa, estamos tratando con el área de turismo, estamos haciendo una prueba piloto, hicimos la otra vez un circuito para ver cómo se lo podría plantear o reinventarse en este sentido con este nuevo marco en el que nos encontramos, pero estamos viendo, estamos haciendo el protocolo. Perfecto, y recordarle a la gente dónde tiene que pagar las tasas para no tener deudas y no estar retrasado de ningún pago. Pueden acceder a la página de la municipalidad para sacar las boletas, si no se pueden acercar al cementerio o en el cuarto piso en entes descentralizados en la municipalidad.